Música ¡Suscríbete! 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 ¿Estás mal? ¡Sí! ¿Estás creyente que te vas a ir? ¡Centero, porque te estoy rechazando! ¡Dale, Carlos! 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 ¿Qué le pasó? ¡Dale, Carlos! ¡Dale, Carlos! ¡Dale, Carlos! No mire el hombre, ya, se borró de luces. Oye, esperate, esperate, porque es malo, porque es malo, si es malo. Oye, ya, a ver quién quiere, señor. ¡Sáquen esos bolos! ¡Sáquen esos bolos! ¡No me dejo sete, mierda! ¡Más 500 a la arriba! ¡Más 500 a la arriba! El neto cobra 300 pesos, un peliwey. Vamos a ver, 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 a ver. No me dejo sete, mierda, 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 mierda. No me dejo sete, mierda, 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 La primera mesa está peleando el tercero cuarto lugar Luis Álvarez y Álvarez Mejía. La primera mesa está peleando el tercero cuarto lugar Luis Álvarez. La primera mesa está peleando el tercero cuarto lugar Luis Álvarez. La segunda mesa está peleando el tercero cuarto lugar Luis Álvarez. ¡Gracias! ¡Armaño! El Jonio le da la ficha y aquí viene a quitarse la brama a este viejo. Ok, aquí nos esperamos hermano. No está bueno el domingo. ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡No! Vamos pa' este. ¡Oye! ¡Fuera! 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 ¡Jajaja! Jajaja ¡Jajaja! ¡Scool! ¡Jajaja! ¡Jajaaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Voy, David! ¡Esos vas a 200 PE�. ¡Jajaja! 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 No, 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 no. Vamos a ver al campeón de la semana pasada Hacemos un desempeño ahí ¡Caca de su asunto! ¡Qué buena defensa! ¡Muy malo! ¡Muy malo! Yo creo que este cuadro Le gustan a los viejitos ¡Chame que macho! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Qué buena defensa! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!